ah y no puedo creerlo es que no me voy a quien se le ocurrirá hasta allá si lo derribaste o no no tengo que dar toda la puta vuelta es que no manes wey es que de verdad a veces me sacan de onda wey porque quieren caer lo más lejos posible wey para que para sobrevivir más tiempo y es lo mismo wey o sea donde quiera que caiga siempre va a caer gente wey la neta ah yo te entendí que si me había comprado el iphone 2 wey yo dije el iphone y dije no a nadie me cago en todo hubo gente aquí nada bueno sí creo que la caban si ya los viejos de puta ya los vi gracias Ay yo pensé que no me iban a revivir Hijos de Ay Ay Ah osea el ataque no era mio Ah osea tampoco es Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Oh, mames, hijos de su pinche cola, güey. ¡Ay, gracias! Con todo y tu pinche escopeta, güey. ¿Neta, güey? ¿Cómo es posible? Ah, vale. Yo creo que voy a cumplir mi reto, güey. Oh, eso espero. Oh, y se han andado en su madre ahí, güey. Sí, güey. ¿Cuántos quedan? Cinco. Bueno, cuatro, güey. Ese chalequito es mío. Ese chalequito es mío. ¡Sí, güey! Yo creo que tenemos que ir sí o sí, güey, o... ¡Ah, pinches monos, güey! ¡Ah, pinches monos, güey! Vale, pues ya quedé en el top 3. Muy bien. Muevanse. Ah, estamos dentro del anillo. ¡Ah, pinches monos, güey! El compa venía solito. ¡Ah, pinches monos, güey! ¡Ah, pinches monos! Es que no se saben el truco, compis Tienen que apretar X cuando Ay, no Es que no se saben el truco, compis No, estos güeyes no se saben el truco Tan re twinkies No, esos güeyes Deben de estar campeando en otra Persona Si, mira, ya ves que te dije No se si nada mas nos esta Ah, si, güey, oh, le desmadro el drone Pero es que no sabemos Ah, si son, si son, güey Ya estan los otros Bangalore Suelta tu ataque, ahí Es que Anda por acá, güey Por ahí no se puede salir, güey Pero un güey se vino a echar a correr Por acá, de este lado Un güey se vino a echar a correr, güey Se echó a correr para acá Güey, no creo que se haya podido regresar No hay por donde No dejen que les disparen, confis Lanza tu maldito ataque aéreo, perro Mira, ve, ya les lanzó el ataque ese, güey Me cago en todo, güey ¿Dónde está ese hijo ¿Dónde está? Es que estoy seguro que ese perro nos va Nos va a querer atorar por la espalda Y luego para acabar la de chingar Están en el mero centro ¿Por qué Bangalore no suelta su ataque aéreo, güey? A ver, déjame, sal Déjame cambio del grupo, aguanta, güey Ah, no, creo que ya ahí vienen ¿O no? Es que no sé si ya se bajaron Es que no sé si ya se bajaron Vaya cabrón Hasta aquí haces algo bien, güey Buena ¡Gracias! Buena, compi Ah, sí, güey, traía para revivirse Muy buena Sí, güey Sí, güey Sí, güey, traía para revivirse, güey Desgraciado Ocho kills, güey Sí, güey No, güey No, no, no No, no